Ya salió la madre de Dios. Es una de balas. Lo bajamos. Yo salgo de rodillas, hermano. Gracias. Gracias. La madre de Dios. Vamos a ir a la balas. Vamos a ir a la balas. Vamos a ir a la balas. Creo que te falo la mano. Veneno ahí la balas. No, 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 no... No, eso es difícil, señor. Asпар con ese. Como vino ese. Ya salgo. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!